Este día, la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga visitó la ciudad capital para platicar sobre los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y los que beneficiarán a Morelia. Así lo señaló en entrevista el alcalde moreliano Wilfrido Lázaro Medina, quien manifestó, confía que será a partir de este mes en que la secretaría destine recursos a Morelia. Estamos haciendo lo necesario para presentar todos los indicadores que ocupa la Cruzada Nacional contra el Hambre para que bajen los recursos a Morelia. Es muy intenso el trabajo, lo estamos haciendo bien, hoy le vamos a entregar buenas cuentas a la secretaria y seguramente bajarán los recursos ya a partir de este mes. Convocó a la sociedad mayor de 60 años a ir al ayuntamiento para que sean beneficiarios del Programa Federal de Pensión del Adulto Mayor. La secretaria viene a anunciar los programas federales, estamos ya trabajando, por ejemplo, en el de pensión del adulto mayor, en esa convocamos a toda la gente, ojalá nos puedan ayudar a convocar a todos los vecinos de Morelia que tienen más de 65 años para que vayan al ayuntamiento y podamos inscribirlos en la pensión del adulto mayor del gobierno federal. Tenemos una meta de 23 mil personas para Morelia, estamos trabajando en ella y ocupamos que la gente se acerque a nosotros. Señaló que pedirá a la secretaria Rosario Robles apoyo para la recuperación de espacios públicos. Estamos trabajando en la recuperación de espacios públicos, en ese es en donde podemos incidir porque es obra pública, porque le ayuda no nada más al municipio sino a los empresarios, es de mayor calado. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.